Voy a hacer una pausa porque en redes sociales me han preguntado en los últimos minutos mucho qué se reanuda en la Ciudad de México. Bueno, prácticamente nada, además de lo que ya le decíamos, construcción, minería, desde luego en la Ciudad de México es complejo, y venta de bicicletas, además de producción de cerveza. Eso es lo único que cambia en la Ciudad de México con respecto a las últimas semanas y a los últimos meses. Y como parte del protocolo federal hacia la nueva normalidad, está el muy confuso también regreso a clases, o más bien dicho, el no regreso a clases. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dio los detalles al respecto. Vamos a tratar de explicárselos. Este viernes 5 de junio, este, el que sigue, termina el programa Aprende en Casa. Es decir, acaban las clases en línea para los alumnos de educación básica en el país. Les queda una semana de clases. A partir del sábado 6 de junio y hasta el domingo 9 de agosto, los estudiantes de nivel básico gozarán de vacaciones escolares, a los que el secretario y la Secretaría de Educación han llamado verano divertido. Para los maestros, el periodo vacacional empezará el 22 de junio, es decir, dos semanas después de que terminen las clases en línea. Según el calendario de DASEP, del 6 de junio al 19 de junio, los profesores deben realizar la valoración del ciclo escolar de sus alumnos. Ojo, el lunes 10 de agosto regresarán a las aulas para lo que las autoridades han llamado el curso remedial, conocido coloquialmente como curso de nivelación o de regularización. Durará tres semanas, del 10 de agosto al 28 de agosto. Este curso tendrá la particularidad de que la asistencia será alternada por día según el apellido de los niños. Lunes y miércoles asistirán los estudiantes cuyo primer apellido inicie con las letras que van de la A a la M. Ellos irán el lunes y el miércoles al curso de regularización a partir del 10 de agosto. Y martes y jueves, los que su primer apellido empiece de la N a la Z. Los viernes asistirán los alumnos que necesiten un día más de regularización según la evaluación o diagnóstico que detecte su profesor o profesora. Del 31 de agosto al 18 de septiembre será el periodo para calificaciones y alta al sistema para de esa forma cerrar este ciclo, el que se suspendió o el que se frenó por la pandemia y empezar el nuevo, semana del 21 al 25 de septiembre. Para los estudiantes, ojo, esta es una pregunta también muy frecuente, que van a ingresar a secundaria, se elimina el examen de asignación. La SEP no explicó cuál será el criterio para asignar secundaria y turno a los alumnos, pero le estaremos dando seguimiento para poderle dar la respuesta oportuna. En el caso de la educación media superior, el curso remedial, el curso de regularización, empezará el lunes 3 de agosto y durará todo ese mes. Las clases para prepa o bachillerato empezarán el 21 de septiembre, igual que en el nivel superior. Los exámenes de ingreso a bachillerato se aplicarán los fines de semana 8 y 9, así como 15 y 16 de agosto, esos fines de semana. En el nivel superior, las clases no podrán empezar antes del 7 de septiembre, pero la fecha de inicio de clases presenciales será decisión autónoma de cada una de las universidades. La Secretaría de Educación Pública advirtió que si se presenta un solo caso de COVID, la escuela tendrá que ser cerrada. La Secretaría de Educación Pública advirtió que si se presenta un solo caso de COVID,